...y nuestras intervenciones, que será en los próximos minutos que se entregará esta resolución. Hay una abstención en cuanto al texto del proyecto. Ha sido aprobado el proyecto de resolución planteado por el señor asambleísta Bayron Zucilanda Valdivieso. De 114 presentes, 113 a favor y una abstención. Se aprobó esta...